Bien, la he titulado Diferenciarnos para sobrevivir porque me parece que es la clave de los tiempos que han comenzado ya hace unos años y que en América Latina se han comenzado a acelerar en los últimos tiempos. Por ello hablo de la necesaria evolución de las redacciones y de su cultura interna porque creemos que hay que hacer una apuesta a mantener la calidad, retener audiencia y contribuir a sustentar la sustentabilidad de los medios. Y muchas veces se utiliza como lugar común, como recurso el comparar a los diarios con los dinosaurios. Y realmente hay mucho de verdad en ello porque los diarios, las empresas gráficas, hemos sido grandes muebles con muchos recursos, con una gran capacidad para absorber recursos y en cierto modo éramos todos parecidos, todos similares, todos grandes animales, algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos con la misma forma de movernos, un poco lentos, un poco paquidérmicos. Y claro, cuando llegó la hecatombe, la gran mayoría desapareció, sucumbió ante ese cataclismo. En realidad, algunos de ellos pudieron sobrevivir adaptándose, evolucionando, adaptándose al nuevo contexto. Entonces vemos allí que hay pájaros que fueron adaptando su pico, que fueron tratando de amoldarse a los nuevos tiempos que vivieron. La gran pregunta que debemos hacernos es si todos hemos podido evolucionar, si los que hoy seguimos sobreviviendo, hemos podido evolucionar. Y más aún, si para sobrevivir basta adaptarnos. Y hago esta pregunta y coloco el cocodrilo porque en estos últimos días ha estado circulando una expresión de la gente de The Third News de Estados Unidos que compara a los diarios, a la prensa gráfica, con un cocodrilo. Es decir, con una evolución de aquellos dinosaurios más pequeños, que pueden moverse con un poco más de agilidad y que tienen capacidad para sobrevivir incluso ante animales mucho más peligrosos que ellos. Ahora, ¿es la comparación adecuada la de los medios gráficos con los cocodrilos? ¿O podríamos más bien pensar que debemos diferenciarnos y ganar en agilidad? Y utilizo allí la figura de una gacela y de un guepardo. La gacela tiene una capacidad de moverse mucho más lenta que la del guepardo, casi 25 kilómetros menos de velocidad máxima y sin embargo sobrevive. Algo hay en la gacela que le permite sobrevivir. Porque, como decimos, el guepardo es más veloz, pero la gacela tiene, por un lado, una gran experiencia en vigilancia. Se agrupa en manadas, busca estar con las antenas paradas para poder detectar el peligro. Incluso tiene un mecanismo que le permite identificar el tipo de peligro que se le aproxima. Entonces, con determinados animales, hasta que no están a 20 o 30 metros, no reaccionan. Y con el guepardo lo identifica mucho más lejos. Porque sabe que la velocidad del guepardo es mayor que la de un mono o de algún otro tipo de animal. Tiene una visión envolvente. Tiene los ojos colocados de un modo que le permite ver hacia todos lados y poder tener casi 360 grados de ubicuidad en el contexto. Practica maniobras de evasión desde muy pequeño. Es decir, apenas nace, a pocos minutos ya está parándose y comenzando maniobras de evasión que le permiten moverse en el contexto con muchísima rapidez. Mejora siempre su diseño para salvar su vida y esto podríamos compararlo con las adaptaciones que debemos ir haciendo los medios gráficos para enfrentar a enemigos mucho más peligrosos, mucho más potentes, mucho más fuertes. Y tiene una increíble agilidad que compensa su menor velocidad. En el video que aquí les dejo para que puedan observar, está esta explicación de lo que les acabo de decir, mucho más desarrollada y con imágenes, imágenes de movimiento. Pero creo que es una buena síntesis de lo que los medios gráficos deberíamos estar haciendo, si no lo hemos comenzado a hacer ya, para poder enfrentar a un contexto que comience a ser cada vez más riesgoso para la sobrevivencia de los diálogos. Por lo que estoy viendo, se está escuchando perfecto. Si hay algún problema, por favor, les pido que me lo hagan saber para poder corregir. Entonces, a mí me gusta utilizar esta imagen de mineros, esforzados mineros, porque muchas veces los diarios hemos sido considerados una cantera informativa y la clave está en saber si queremos seguir siendo mineros o si podemos pasar a ser joyeros. Es decir, comenzar a trabajar más la información, ese recurso natural de que disponemos para poder venderlo de mejor modo y poder seguir ganando audiencias. La gran diferencia entre el carbón o el grafito y el diamante es que el carbón o grafito, cuando se le aplica energía, alta temperatura y alta presión, obtenemos diamantes. Y a la información como recurso natural, muy elemental y comoditizado totalmente, donde hoy circula por todos los medios, si le aplicamos también recursos, pasión y una decisión clara, podemos obtener diamantes informativos que luego pueden ser retransformados, reprocesados y comenzados a vender en distintas formas para poder llegar a públicos, a nichos que estén dispuestos a pagar por eso. Este creo que es un poco, esta creo que es la síntesis de lo que debemos trabajar hacia el futuro, de tratar de convertir algún elemento muy sencillo, como es la información, y disponible para todo el mundo y que circula con libertad por las redes, en algún valor agregado que nos permita luego llegar a nuestro público y poder cobrar. Los tiempos de los diarios como medios estrictamente informativos, noticiosos, ya pasaron. Este creo que es la base de lo que deberíamos estar discutiendo hacia el futuro. Si no sumamos contenidos que nos diferencien en esa confusión o congestión informativa, si no le agregamos análisis, contextos, tendencias, el periodismo de datos en que tanto se habla, historias de vida que fueron tal vez en un origen para los medios gráficos, una de sus bases de conexión con la audiencia, si no agregamos más profundidad, si no incorporamos nuevos formatos visuales, e integramos básicamente a la comunidad en la definición de nuestra agenda informativa, en la generación de contenido de nuestra visión, creo que los tiempos del cataclismo están más altos. Pero si en cambio podemos reforzar nuestra ayuda a los lectores para reflexionar, para resolver problemas, para planificar, para descubrir tendencias, es decir, que no hablemos tanto de lo que ocurrió, sino de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir, creo que hay todavía un gran futuro para los medios gráficos, al menos de sobrevivir, de ir adaptándose, de poder integrarse a la gran oferta informativa que rigen los tiempos del cataclismo. Debemos evaluar si los contenidos que damos en internet abren alternativas para cobrar por ellos. El modelo de los muros de pago es una de las tantas variantes, seguramente que no es aplicable hoy en todos los países de América Latina, muchos de ellos están lejos todavía de poder avanzar hacia un sistema de muros de pago, pero creo que algunas experiencias se pueden comenzar a hacer, de hecho en la Argentina estamos trabajando en un grupo de diarios para comenzar una primera experiencia del muro de pago, o bien para hacer contenidos auspiciados para alguna empresa, para alguna entidad, o contenidos premium que vayan dirigidos, como decía recién, a algún nicho muy específico que esté dispuesto a pagar por una información con mayor valor agregado, con mayor aporte de tendencias, por ejemplo, hacia el futuro. Y analicemos si podemos producir también contenidos no noticiosos, es decir, contenidos que permitan una lectura más reposada, o que brinden un servicio a los lectores, y que mejoren la circulación o capten nuevas audiencias, o un grupo joven, o determinada comunidad minoritaria en nuestro país, a la cual podemos llegar con un contenido mucho más personalizado. Y para ello, como vengo insistiendo desde hace tanto tiempo, por ello fue la causa por la que publiqué el libro Gestión Periodística hace ya unos ocho años, la gestión vuelve a ser clara, porque el periodismo siempre ha sido una incertidumbre, desde los orígenes, porque la información va cambiando a lo largo del día, porque el caos atenta contra la calidad del producto final, si no logramos planificar, si no logramos organizarnos, es mucho más difícil brindar un servicio de calidad a nuestros lectores cada día. Y todo se agrava hoy porque tenemos sobreabundancia informativa, porque tenemos fragmentación de nuestras audiencias, porque se han multiplicado las plataformas, y la gente hoy tiene posibilidades de acceder a la información a través de su teléfono móvil, cada vez más la audiencia no nos llega por las páginas web, sino por sitios móviles, por los teléfonitos. Y tenemos una gran pérdida por ello de ingresos tradicionales, es decir, los diarios, y cada país es distinto, tal vez por el peso específico que tiene cada medio, pero en la medida en que avanzan las redes de comunicación, los medios tradicionales necesariamente se ven afectados, si no desarrollan una estrategia para implementar ese nuevo concepto. Y ante esto les digo, tenemos nuevas formas de generar vales, hay que explorarlas, hay que comenzar a explorarlas, y las redacciones tienen que tener para ello una voz y un peso decisivo dentro de la empresa exterior. ¿Qué gestionamos desde la redacción? Y los que han asistido alguna vez a un seminario que he estado en Miami, lo habrán escuchado, pero vale la pena repetirlo. Bueno, por un lado administramos relaciones externas, con otros sectores del poder, con las minorías, con la comunidad en general, con la sociedad, pero también internas, con otras áreas de la empresa, con el personal, y en los últimos tiempos, y esto lo he ido agregando a medida que iba avanzando el término de la redacción, tenemos también relaciones que no sabemos si son externas o internas, porque son las audiencias que se nos han metido dentro de la sala de redacción y que comienzan a interactuar con nuestra propia sala de redacción. Con ellos debemos aprender a dialogar. No es lo más habitual a los periodistas que hayamos estado acostumbrados al diálogo, porque nuestro mensaje, sobre todo para los que éramos periodistas gráficos, era unidireccional, era un mensaje que bajábamos hacia la sociedad. Por otro lado tenemos administración de recursos. Ahí están preguntando si hay algún hashtag en Twitter, o si hay alguna cuenta de Twitter, la gente del Centro Digital si puede responderlo, veo que están escribiendo, pero si alguno quiere proponer un hashtag, con gusto lo adoptamos. Por otro lado, la administración de recursos. Digo que hay administración de recursos económicos, obviamente en toda empresa lo hay, pero en una redacción se administran muchos recursos económicos, el presupuesto, la decisión sobre viajes y coberturas, sobre la cantidad de páginas que vamos a editar cada día, que es en buena parte uno de los insumos principales de los medios gráficos. Otros recursos y también las contrataciones que hacemos, de agencias, de colaboradores, todo ello implica un gran manejo de recursos económicos. Por otro lado, administramos el factor humano, es decir, el personal que tenemos a nuestro cargo y que tenemos que resolver, tomar decisiones cotidianas. Y por otro lado, un recurso que muchas veces no tenemos en cuenta y que cada vez es más importante por esta multiplicidad de plataformas que comenzamos a desarrollar, que comenzamos a incorporar en nuestras salas de redacción, es el tiempo, es decir, el tiempo que destinamos a los contactos, a las reuniones, a las comunicaciones, a las tareas. Entonces, para ello tenemos que tener un modo de planificación en la rutina y más aún en momentos de crisis, cuando las redacciones tenemos que reaccionar con mucha velocidad para hacer una cobertura sobre algún hecho totalmente inesperado, un terremoto, un anuncio político muy importante, a la decisión económica de la de los gobiernos, o algún sector empresario, o algún sector sindical. Y a esto se agrega cada vez más la administración de recursos tecnológicos, que ya no depende sólo de un área externa o interna de la empresa que hace el mantenimiento de los equipos tecnológicos, sino que hoy los periodistas tenemos que conocer la tecnología, porque la tecnología se ha metido también dentro de las redacciones y es uno de los elementos fundamentales para poder llegar con nuestro mensaje a la audiencia. Tenemos también la administración de la calidad, la percepción del público, la medición de errores y estrategias para analizar deshablos, los cuadros de mando para el seguimiento de determinados indicadores, desde el precio del papel hasta el costo de una cobertura que podamos hacer en el exterior o en otro lugar de nuestro país. Y cada vez más también tenemos que tener un control de calidad, una administración de la calidad al instante, haciendo un seguimiento de un tráfico y de la calidad de conexión. Fíjense que este webinario comenzó con algunos problemas de sonido que debimos resolver, no de hoy para mañana, en el instante, porque si no resolvíamos ese problema, la comunicación se le iba a afectar. Imaginen si del otro lado, en vez de estar las personas que hoy estamos participando en el seminario, teníamos a miles y miles de personas que estaban conectadas a nuestro sitio y que no podían tener la conexión en ese momento porque había un problema técnico y no lo podían utilizar. Y también la incorporación de valor en distintas plataformas y para un público atomizado. Ya vamos a ver esto, de que cada plataforma tiene que tener un modo distinto de ser encarada, un modo distinto de preparar la información para que realmente podamos llegar con un mensaje que sea aprovechable en ese momento. Otro aspecto que obviamente administramos y lo puse al final al ser el efecto de hacer un proceso, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo, es la administración de los contenidos. Las redacciones básicamente administramos contenidos. Son contenidos que habitualmente son contra el reloj, pero que hoy son al instante, al segundo, que hoy están a tiempo continuo. Desde la primera hora de la mañana están recibiendo información, procesándola y distribuyéndola a nuestras audiencias. que son contenidos crecientemente complejos con una interactividad con permanente aumento, es decir, la gente hoy participa mucho más, demanda más participación de la que teníamos hace una década y ni hablar 20 o 30 años atrás. En soportes múltiples, para audiencias fragmentadas y las redacciones necesitamos cada vez más colaborar en la monetización de sus contenidos. No saliendo nosotros a venderlo, pero sí pensándolo para que puedan ser ofrecidos a una audiencia que esté dispuesta a pagar por esos contenidos. Si la redacción no participa de ese debate, vamos a estar sometidos muchas veces a decisiones equivocadas que no nos van a hacer ganar la audiencia porque nosotros somos los que más posibilidades tenemos de conocer las necesidades reales de nuestro público si estamos en un diálogo permanente. Veo que hay alguien que dice que hay una musiquita, así que efectivamente debe ser mi micrófono, lo voy a bajar ahora, mi parlante, perdón, porque debe ser cuando ingresa algún mail a mi cuenta. Pasamos entonces a otro aspecto. Todo esto que estamos hablando necesariamente implica una nueva cultura de trabajo, una nueva forma de organizarnos, de planificar y de prepararnos para el futuro en materia de organización de la redacción. Esta imagen la he venido utilizando en alguna otra charla, cuenta cómo lo que era antes la redacción impresa, con sus secciones, espectáculos, deportes, lo que ustedes imaginen o tengan dentro de sus propias redacciones, teníamos fuera de ese contexto la redacción, para internet, la redacción digital estaba aislada, en muchos casos bien lejos de la redacción principal, y que poco a poco se fue integrando, se fue arrimando a la redacción principal. En un comienzo, en algún rincón más alejado, y luego pasando cada vez más al núcleo de toma de decisiones, hasta que finalmente lo integramos a la mesa de toma de decisión, donde están sentados los principales editores del diario impreso. Allí se sentó también el editor del diario para la web, de la versión para la web. Otro aspecto, comenzamos luego a ver que necesitábamos comenzar a multiplicar los editores, los que tomaban decisión en el minuto a minuto de la web. Y entonces vimos que era necesario comenzar a generar pequeños núcleos en cada sección, en la sección principal del diario, en las secciones de política, de economía, de sociedad, pero también en las secciones más... que tienen posibilidades de hacer un contenido más frío, más dirigido a una audiencia más preocupada por la información, pero también por el entretenimiento, como puede ser deportes y espectáculos. Y allí comenzamos a generar esos pequeños nodos, esos pequeños virus que inoculaban el enfoque digital en una relación mayoritariamente interesa. Y luego esos virus necesariamente comenzaron a expandirse y a contagiar a toda la relación. Ese creo que es el proceso que algunos diarios han comenzado a hacer, otros ya lo han completado y otros necesariamente van a tener que comenzar a desarrollarlo, porque cada vez más las relaciones no son de una sola plataforma, sino que trabajan para varios días. Entonces lo que vemos es que hoy en todas las empresas periodísticas tenemos al menos cuatro nodos principales o cuatro plataformas que puedan estar permitiéndonos el diálogo con nuestras audiencias. Por un lado la edición papel, por otro lado la edición web, abajo a la izquierda, arriba a la derecha las tabletas y más abajo los móviles. Esa es la variedad de ofertas que podemos hacer hoy a nuestras audiencias, aunque no siempre con el mismo peso específico. Tres de ellas están en una combinación entre lo informativo y el entretenimiento, porque la gente utiliza sus móviles para estar conectado a las redes sociales, para comunicarse con sus amigos, para organizar salidas con sus amigos, pero también para informarse. En las tablets mucha gente desde desarrollar juegos hasta también conectarse a las redes sociales y por supuesto también informarse. Y lo mismo ocurre en la web. El producto impreso sigue estando más orientado a la información, aunque cada vez más uno sigue incorporando algunos contenidos no noticiosos como lo hacíamos recién. Ahora, ¿tienen todos el mismo peso específico? Bueno, obviamente esto depende de cada empresa, pero el producto impreso sigue teniendo el grueso de nuestros recursos, el grueso de nuestro tiempo, el grueso de nuestras planificaciones. El producto web, cada vez más integrado a la redacción tradicional, ha ido ganando peso específico, aunque sigue siendo todavía marginal en muchas empresas. Y los otros dos, móviles y tablets, con distinto peso específico de acuerdo a la calidad de cada mercado, pero están por un lado casi marginales, totalmente separados del resto, y en muchos casos todavía con muy poco desarrollo. Y preocupa más aún el tema de los móviles, porque como digo, como decíamos recién, los móviles cada vez más comienzan a ser la puerta de acceso a nuestra información. Muchas empresas, hoy el 60 al 70% de tráfico no ingresa por los sitios de la web, sino a través de la pantalla de mi web. Y si seguimos elaborando contenidos pensados, en primer lugar, para un formato estándar o tabloide, o en mejor de los casos, para una pantalla de computadora, estamos cometiendo un error, porque la pantalla de un móvil es mucho más pequeña, y tenemos que simplificar los contenidos, tenemos que pensar en cómo accede la gente a ellos, para brindárselos de necesidad. Entonces, necesariamente tenemos que incorporar nuevos perfiles profesionales, que tengan, que haya gestores de contenidos de la comunidad. En algunas empresas comienza a hablarse no solo de gestores de contenidos, sino de gestores del compromiso, del engagement, de cómo vinculamos a nuestra empresa, a nuestro medio, con la sociedad, y logramos que ese público se interese por participar, se interese por acercarnos a los contenidos y poder integrarlos a nuestros sitios. Videoperiodistas, cada vez más, aquí en mi cerca mío, tengo un estudio de televisión que acabamos de inaugurar, que realmente está dotado de tecnología similar a la que podría haber en un estudio de televisión abierta, pero preparada para, orientada básicamente a generar videos para la web, aunque también puede generar videos para otras plataformas como televisión abierta o cable. Diseñadores web, editores de planificación, que nos ayuden a pensar para cada plataforma cuál es el mejor contenido que hay que generar en cada momento del día. Nuevas habilidades como técnicas de narración multimedia, coordinación y liderazgo de comunidades online, lectura e interpretación de estadísticas de tráfico y de datos de usuarios, hoy tenemos que estar mirando la pantalla para ver cuál es el contenido que más utilidad nos está brindando en cada momento del día. Si hay un contenido que realmente la gente se ha enganchado, ha generado ese vínculo y comienza a opinar sobre él, a viralizarlo en las redes sociales, tenemos que seguir aportándole elementos para que ese contenido gane en productividad, para que gane en generación de audiencia, ver en qué medida la gente nos puede aportar nuevos elementos para enriquecer ese contenido. Tenemos que tener también autoedición digital, es decir, que el periodista pueda rápidamente subir un contenido a la web, al móvil, a la tableta, al usuario, y obviamente tener conocimientos tecnológicos para integrar nuestros periodistas y nuestros diseñadores con equipos de marketing del área de sistemas, o de informática, o de llamemos tecnología, y poder generar productos con rapidez, dando respuestas ni siquiera que no están. ¿Qué necesitamos? Y aquí utilizo algunos elementos de ese famoso informe que ha elaborado hace un tiempito, hace unos meses, la gente del New York Times. Por un lado, creadores que construyen herramientas para modernizar la forma como recabamos noticias. Es decir, la generación de aplicaciones, de algún vínculo que nos permita captar esa inmensa riqueza de contenidos que se genera en la propia política. Por otro lado, emprendedores que sepan qué se necesita para lanzar nuevas tareas digitales. Emprendedores dentro de la organización que es fundamental que tenemos y sobre todo que tienen vínculo con otras áreas de la empresa y con la comunidad que tenemos. Tengamos defensores de los lectores que nos garanticen que estamos diseñando productos útiles que satisfacen las cambiantes necesidades de nuestros productores. Muchas veces nosotros estamos pensando en un producto con viejos paradigmas, viejas formas de comunicarnos que ya no son los que utiliza la gente. Si tenemos alguien que esté pensando más en la necesidad del lector que en la simple imaginación de las redacciones, estaremos más cerca de dar una respuesta precisa a las necesidades cambiantes de un lector. Y necesitamos observadores del espíritu de nuestra época que cuenten con un sexto sentido para las cambiantes tecnologías y conductas de un mundo moral. Pero más que nada, y esto también es el informe de Mildotain, necesitamos a esos raros, raros, tan solicitados talentos que son capaces de encajar mucho en nuestras casas. Es decir, gente que tenga distintos intereses y que pueda ir adaptándose a distintas realidades en un mundo que es cada vez más cambiante. Es decir, que puedan pasar rápidamente de ser aquel dinosaurio o aquel copodrilo a una gacera con una gran capacidad para evadir y cambiar de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué debemos convertirnos en la organización flexible y útil, flexible, útil, ágil, como decía la media de la gacera, que necesitaremos para poder servirlo? Todo esto, la gente de New York Times lo resuelve en tres ejes. Descubrimiento, es decir, etiquetar y estructurar datos, poder utilizar incluso los datos que tenemos en nuestros archivos. Muchos de los diarios que estoy viendo aquí que participan de este seminario tienen seguramente archivos de 20, 30, 50, 100 años y no nos están atravesando en los web, en los móviles, en los tabletos. Que podamos promover esos contenidos buscando el máximo impacto, es decir, llevándolos a las redes sociales, viralizándolos, tratando de atraer audiencias y que podamos de ese modo formar una comunidad conectada a nosotros, que nos limpiezcan los contenidos y que nos permita diferenciarnos y llegar con mayor capacidad que en nuestra competencia a ese punto. ¿Hacia dónde debemos ir? Y ya con esto vamos cerrando para después dar participación a las preguntas de ustedes. Contenidos son claves, pero también experiencia que vivan nuestros usuarios, es decir, un usuario que no sea un simple espectador, sino que siente ese engagement, ese vínculo con el medio y que esté dispuesto a aportar sus contenidos a ese medio y no al de la competencia. Que no repitamos la empresa ni la web en móviles, tabletas, otros soportes, comencemos a diferenciar productos, que tengamos un grupo de periodistas que estén pensando en la generación de contenidos, pero luego editores diferenciando esos contenidos para cada plataforma, es decir, editando en función del modo en que se accede a cada contenido en cada plataforma. Que exploremos nuevos caminos como la geolocalización, la calidad aumentada, contenidos premium para distintos soportes y ya vamos a pasar aquí al tema de cómo empezar a generar contenidos que sean vendidos en distintos soportes. La convergencia entonces para simplificar los procesos y reducir costos combinada con la convergencia en la estrategia de los clientes en la edición para mantener y rentabilizar todos estos pagos junto a otros productos aduanos. El desafío es formar esos equipos que sean aptos para dialogar con las nuevas audiencias y dialogar con las nuevas audiencias y las claves entre las universituras es saber dialogar, no seguir siendo medios unidos accionados. Que tengan capacidad de planificar y gestionar los distintos medios en distintas plataformas y con sus diferentes respuestas. Que no multipliquemos el mismo mensaje en distintas plataformas, sino que dejemos el momento, el modo, el lenguaje, los recursos, el grado de interacción entre cada mensaje que quiera. Y, esto es simplemente una sugerencia para que empecemos a analizar, veamos si en nuestro mercado es posible cobrar contenidos en la web. Cobrar contenidos en la web no quiere decir cerrarnos la web ni perder audiencia sin ver si algunos contenidos se pueden comenzar a hacer cobrar. En realidad este es un proceso que se inicia dos décadas atrás en 1994 y en 1995 con el acceso a la prensa a la web. Ya un año después, dos años después, el New Open cerró su visión internacional. No fue un proceso sencillo, lineal, pero fue una primera experiencia de la cual seguramente aprendieron. poco después, en el 97 Wall Street Journal cerró su sitio y comenzó a cobrar 49 dólares al año. Hoy tiene 2,8 millones de suscriptores totales de los cuales 900.000 son solo digitales. En 2002 hay frustradas experiencias en varios países por ejemplo el país La Vanguardia en España de la cual se cumplieron mucho tiempo porque tuvieron una muy mala experiencia. The Times en Gran Bretaña de Le Mans en Francia y luego en 2003 se lanzó el Aston Bladet Plus en Europa también 2 euros por mes con gran suceso. Hoy tiene 160.000 suscriptores a 3 euros que valen cada uno. En 2005 nació Tank Select de New York Time que tiene una versión premium, es decir una parte liberada y una parte paga. Newspaper de Le Mans lanzó Press Display luego que es la versión de PDF que muchos de los que hoy tenemos con mayor o menor suerte. En 2009 comienza una segunda ola y esta es la ola que se está viviendo hoy con algunas versiones regionales de Access Primer por ejemplo con modelo Primer también hay algunos contenidos que dicen este contenido es pago y le vamos a cobrar por él y este contenido es gratuito y el muro de New York Times el caso más conocido que comenzó en 2009 en 2012 y 2014 se despliegan todos los modelos pagos que hoy se conocen y bueno ahí hay obviamente esto lo pueden observar después con detenimiento pero están cuáles son las razones para ir a un contenido pago y cuáles serán las contras que tienen ese modelo pago hoy hay cientos de muros y en América Latina si bien no hay cultura de pago sobre todo en algunos países centroamericanos tal vez sea mucho más difícil avanzar en esto pero comienza a ver algunas experiencias interesantes por ejemplo en Brasil de cobro por contenidos interesantes o contenidos patrocinados o contenidos para negocios cada uno deberá ver cuál es el modelo que comienza a explorar para ver qué margen tenemos allí porque el papel como tal seguramente aunque sobreviva varios años va a ir perdiendo el precio específico y vamos a tener redacciones con menos recursos el trabajo previo es complejo hay un marketing sofisticado pero si tenemos que tener una estrategia multiplataforma que nos permita captar los patrones de consumo de la audiencia ver cuáles son los fans los que nos siguen en cada plataforma y a los cuales algún recurso podemos pedirle para sostener nuestras redacciones cuáles son los fugaces o ocasionales con los cuales tenemos que haber un contenido gratuito para ir tratando de atraerlo a nuestra empresa los modelos pagos son muro cerrado totalmente cerrado el modelo medido que es el de New York Times donde hay determinado número de notas por mes que se puede cobrar o los modelos premium como decíamos como el Axel Springer o Limón o Aston Blades o Aston que quedan afuera algunos artículos aptos para las redes sociales la clave la clave y con esto voy cerrando es que los periodistas y los editores comprendan por qué se leen sus notas y cómo hacer para que éstas sean un aliciente a suscribirse a pagar para acceder a la mesa obviamente para hacer eso tenemos que entender la mesa y tenemos cinco claves que son definir qué queremos hacer y cómo motivamos a los instructores a registrarse perdón un correcto balance entre lo gratuito y lo pago cómo actualizamos los productos y las acciones de marketing para llegar a esa audiencia cuál es la estructura de precios adecuada para no correr la audiencia sino lograr que aquellos que son más permanentes lectores nuestros estén dispuestos a pagar al menos por alumnos contendidos y cómo reestructuramos toda la organización no sólo la redacción sino toda la organización para alinearla en un teléfono y cinco lecciones que tenemos desarrollar paquetes atractivos con beneficios especiales por ejemplo acceso ilimitado en todas las plataformas que tengamos papel, web, módulos, tablet mejorar el estatus de los usuarios intensivos mostrándoles que hay razones para su lealtad hacerlo simple para nuevos clientes con un precio reducido por algunas semanas por ejemplo con acceso real en todas las plataformas y aplicaciones exclusivas para que rápidamente puedan acceder a sus contenidos y finalmente investigar nichos temáticos para sumar lectores por ejemplo verticales premium con aquellos contenidos que realmente nosotros los tengamos y no los tenga la contención con esto quedo abierto las preguntas creo que ha habido una participación de ustedes a lo largo de la charla y que hay gente de Ecuador de Bolivia de Costa Rica creo que en Costa Rica hay algunas experiencias de cobro de contenidos que sería interesante tal vez poder conversarlas así que gracias a todos y quedo a la disposición para ustedes gracias Carlos hay una pregunta temprana que hizo Ana ¿cuáles son los indicadores que más toman para hacer seguimientos? no estoy muy seguro si tú comprendes la pregunta si bueno hoy hay muchas herramientas que permiten hacer un seguimiento al instante de la cantidad de usuarios que tenemos conectados de qué tipo de a cuál de todas las notas de nuestro sitio web se está accediendo con mayor frecuencia y que permite una lectura más prolongada por parte de nuestros lectores es decir hay algunos indicadores algunos software que nos permiten en un rápido vistazo ver cuántas conexiones simultáneas tenemos y de todos ellos cuáles son el contenido que más atractivo está teniendo en cada momento no es mi objetivo ahora ofrecerles un software en especial pero hay para todos los presupuestos y para con mayor o menor profundidad y rápidamente un medio lo puede aplicar y comenzar a explorar para ir mejorando el tipo de contenido que le está brindando a su público ¿me escuchan? hola, hola ¿alguna otra pregunta? el interior ¿sí? ¿perdón? sí que si que si la voz del interior tiene el paywall tienes un servicio de paywall en tu periodo no, les comentaba que en este momento en la Argentina hay un grupo de diarios entre los cuales están los más importantes de la capital más los principales diarios regionales uno de ellos la voz del interior estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de paywall la idea es comenzar con el registro de los usuarios en pocas semanas más y en el año próximo comenzar con una experiencia de cobro seguramente con un sistema medido similar al del New York Times con un piso o un techo alto inicial de 30 o 40 notas para ir luego bajándolos y tratando de llegar a un modelo similar al que está vigente en Europa y en Estados Unidos a tu juicio ¿cuál crees tú que son las condiciones o las señales más bien que un medio puede tener de que sí está en capacidad de crear un muro de contenido? es decir yo creo que todo el mundo desea crear un mundo de contenido pero no vuelve a pasar a veces uno piensa que el contenido no ¿cuál es el que tú crees que se puede llenar para que se pueda transformar ahora si te escucho un poco entrecortado pero entiendo la pregunta yo creo que la clave es empezar a revisar que contenidos estamos generando y cuántos son diferenciados exclusivos nuestros o es un simple commodity que lo tiene nuestra competencia y que incluso en blog o en sitios elaborados de forma muy precaria también están disponibles si nosotros no tenemos un contenido exclusivo que tenga mayor profundidad o que brinde un servicio más cercano a las necesidades reales de la gente es muy difícil que podamos cobrar pero puede haber dentro de toda la información que nosotros estamos generando uno o dos o tres contenidos que nosotros decimos por esto tal vez podamos empezar a cobrar entonces a lo mejor y luego hay una pregunta que realiza Roberto que pregunta cómo funciona el modelo premium el modelo premium es dejar abierto por ejemplo todos los contenidos que sean comoditizados es decir que sean información que esté disponible en cualquier sitio de nuestro país o de nuestra región y solamente cobrar por algunos contenidos que nosotros creemos que son valor diferencial no hay ese es el modelo por ejemplo de Last of Dollar que lo que hace es ponerle un candadito a eso y decir este contenido solamente está abierto para nuestros suscriptores que pueden ser los suscriptores de la versión papel si es que tenemos un modelo de suscripciones no es el caso de la Argentina donde hay muy pocas suscripciones papel pero hay otros países donde hay una gran cantidad de la circulación de cada diario que se realiza por suscripción a esos suscriptores les podemos cobrar unos pesos más o dárselos como beneficio como valor agregado a la suscripción y decirle a vos que sos suscriptor papel te doy acceso a este contenido que es exclusivo de esta empresa de nuestro diario entonces ese es un modelo freemium también es un modelo freemium en realidad en el modelo medido uno puede dejar liberado determinados contenidos dejo libre la home dejo libre la sección deportes porque en realidad en deportes estoy más débil que otro diario o dejo libre determinado día de la semana porque hay algún problema hoy en la Argentina por ejemplo hay un paro general que se está realizando en estos momentos entonces si tenemos un paro general tal vez dejo liberar los contenidos para que la información que hemos generado llegue con facilidad a la gente que está en sus hogares y que hoy no puede tener acceso a otra versión informativa es decir hay distintos modelos para explorar pero claramente es un camino que tenemos que comenzar a recorrer ahí veo que la gente de Costa Rica Gilda cuenta un poco la experiencia de lo que está haciendo el grupo Nación que dice que decidió hacer una redacción integrada donde todos los periodistas de distintos productos están ubicados en un solo salón los periodistas fueron acomodados por áreas de especialización y no por medios es decir los que escriben de economía para los distintos productos están en una mesa los de deportes también o su igual bueno son modelos que comienzan a extenderse yo hace unos años estuve dando una charla para la gente del grupo Capriles en Venezuela antes de que se vendiera la empresa y ya tenía este modelo también de redacciones integradas por secciones y no por medios donde todo aquel que hacía economía trabajaba para dos o tres diarios de la empresa y también tenía para todas las plataformas digitales de esa misma empresa pero obviamente tenés que tener editores que piensen en el lenguaje y en la forma de presentación de cada medio impreso de cada medio digital acá hay otro que le pregunta cuál es el peso le darías al contenido exclusivo frente a las commodities 70-30 en realidad va a depender de la capacidad que tengamos de la calidad que tengamos de nuestra redacción si tenemos una redacción muy elemental y seguramente vamos a tener un 95-98-99% de commodities en la medida que podamos ir trabajando capacitando a los redactores tratando de generar contenidos que no sean los que estén en la agenda de todos los medios sino generando agenda propia integrándonos con nuestra audiencia para ayudarnos a mejorar nuestro producto iremos mejorando ese porcentaje y lo ideal es que nuestro medio tenga un 80% de contenido exclusivo y un 20% de agenda tradicional como de quizás pero es un proceso que hay que comenzar si no lo comenzamos seguimos siendo commodity hoy el commodity no hay por qué pagarlo no hay que ir al kiosco no hay que molestarse el commodity está a un clic de distancia en cualquier pantalla o lo peor aún en cualquier móvil la gente mientras va en el bus está viendo informaciones generadas por enorme cantidad de productores de contenidos en toda la red ahí casualmente estoy viendo lo que dice Nathalie de que el modelo del Grupo Nación lo había dicho Cadena Capriles ahora llamado Grupo Última Noticia efectivamente bueno yo les contaba estoy hace unos años ahí dictando un taller interno y realmente es una experiencia muy interesante porque habían comenzado con este modelo de reacciones integradas en diferenciación luego en la tarea de edición ahí hablan también de cómo detectar el talento y cómo promover el talento evidentemente hay una gran tarea de capacitación en algunos casos se pueden aprovechar capacitaciones dictadas por universidades por ahí veía que la gente de la UCA en la Argentina la Universidad Católica de Argentina estaba conectada efectivamente las universidades pueden ser un gran apoyo en esta tarea sobre todo hay universidades privadas las por ahí las estatales que deberían ser las que promuevan este cambio les cuesta un poco más adaptar sus currículas a los cambios que se están viviendo pero evidentemente hay muchas universidades en algunos casos estatales en otras privadas que están haciendo este cambio que están tratando de ayudar a las empresas periodísticas a capacitarse y si no también tratar de organizar si el proceso de cambio es muy fuerte y tenemos una relación importante traer algún consultor que realice esa capacitación internamente y que nos ayude a quemar etapas para avanzar rápidamente en el cambio cultural que hablábamos recién bueno Natalie dice que hay algunas audiencias que están más interesadas en pagar que otras evidentemente depende de la realidad económica de cada país depende del grado de bancarización que tenga ese país si podemos cobrar por débito automático por tarjeta de crédito o si no tenemos eso realmente va a ser más complejo pero si podemos cobrar la suscripción papel también se puede cobrar una suscripción digital siempre y cuando insisto tengamos contenidos diferenciados diferenciados de nuestros propios contenidos que estamos brindando de forma gratuita y diferenciados de los contenidos de la competencia no sé la gente de la CIC si estamos en horarios yo no tengo problema en continuar pero digo por el horario que habíamos estipulado previamente Horacio ¿cómo estamos? si estamos cerca estamos al verde ¿qué consideraron ustedes antes de dar un paso de pago? pero yo creo que lo clave es si se puede hacer ese cambio esa transformación por parte de la industria en bloques es decir donde los principales medios puedan avanzar en forma conjunta es lo mejor porque primero se va a poder intercambiar información experiencias buscar un proveedor en forma conjunta tratar de definir incluso un modo de presentarlo ante la sociedad para neutralizar la natural reacción que va a haber porque internet ya lleva y obviamente es un medio que nació gratuito y que se desarrolló gratuito por lo tanto hay que también cambiar la cultura del usuario pero si pudiéramos avanzar en forma conjunta varios medios esto sería muy importante yo soy presidente de la asociación de editores de diarios de la Argentina y lo que estamos haciendo es desde ADEPA que es el nombre de la entidad estamos promoviendo estos encuentros y hemos avanzado como les digo ya hay un grupo de 12 y 15 diarios que están sumados a esta iniciativa y hemos ya seleccionado proveedores y estamos trabajando el proveedor para la herramienta que permite luego diferenciar este contenido lo doy gratuito este lo doy pago puedo hoy dar todos los contenidos gratuitos o liberar determinada sección esta es una herramienta no es muy compleja pero hay que encontrar el proveedor adecuado y buscar un mecanismo que nos permita cobrar esos contenidos y facturar esos contenidos hay toda una logística en la cual hay que involucrar a las redacciones a las áreas tecnológicas a las áreas administrativas a las áreas de marketing de la empresa todos deben colaborar para ir promoviendo este cambio veo que hay también una pregunta sobre el consumo en móviles el consumo en móviles crece cada vez más rápido pero la publicidad allí no es tan efectiva efectivamente es un tema que seguramente vamos a tener que ir desarrollando ayudando también a los anunciantes no es tarea de la redacción pero sí de las empresas a que entiendan que el móvil es hoy una de las vías principales de acceso a la información y por lo tanto es también un canal publicitario válido pero también va a haber que adaptar la publicidad porque no es lo mismo ahí no se puede poner un banner no se puede poner una publicidad que tape toda la pantalla tiene que ser una publicidad inteligentemente pensada para esa plataforma hay alguien de Brasil dice ¿en Brasil qué empresa consultora está implantando redacciones modificadas? bueno hay algunas empresas la gente de 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 grupo Globo que está trabajando por un lado en el tema del cobro de contenidos la gente de RBS creo que es de Porto Alegre están trabajando en este tema de cómo diferenciar sus contenidos en distintas plataformas incluso tienen interesantes publicidades de cómo por ejemplo el diario Globo llega a través con su misma información a través de distintas plataformas hay una pregunta sobre universidades no preocupa que cada vez salen más periodistas de las universidades preparados en todas estas tecnologías pero cada vez menos preparados para producir contenido de peso buen periodismo con sentido social y ético bueno es una de las falencias que puede haber de que se les da más capacitación en desarrollo tecnológico o en diseño de páginas web y menos en periodismo puro y duro que es lo que realmente tenemos que seguir sabiendo hacer pero el contenido de periodismo no quiere decir el mismo contenido que hacíamos 20 años atrás sino pensado para una sociedad distinta que ha evolucionado que se ha ido transformando y que ha ido ganando en agilidad para acceder a la información el paso que debemos dar es ganar agilidad para brindar esto bien Carlos yo creo que hemos llegado ya a la hora y estamos ya listos a que queríamos agradecer que ha ayudado también ha tenido que leer las preguntas también de las personas o participantes de la semana y tu esfuerzo esta sesión esta sesión esta sesión estará en el sitio del centro digital en las próximas horas estará disponible para consultar y consultar Carlos Ornette muchas gracias por tu disposición y muchas gracias por estar con nosotros les recordamos para poder hacer el envío de este libro tan valioso para cualquiera que tiene que trabajar que tiene que trabajar en un ambiente de sala de redacción sobre todo en esta época de multiladio por favor ahí les he dejado les he dejado mi dirección de correo por si quieren hacer alguna consulta adicional y también bueno el sitio web gestionperiodistica.com.ar por si quieren acceder también allí y ver algún contenido adicional sobre lo que hemos estado hablando gracias hasta luego a todos saludos a todos